... Pues nada, costumbres de pueblo. Dejar la puerta de casa abierta, pues yo entro como Pedro por su casa. ¿Qué pasa, Dolores? ¿Cómo está usted? Aquí, esperando que me termine. Tienen que venir todavía. Encantada. No pasa nada, que termine mientras tanto. Ya, 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 ya está terminando. Más delgadita. Más delgadita que la... Claro que sí. Y la tele se le mejor es secita. Es que la tele engorda, Dolores. Claro que sí. Dolores, hoy vamos a contar su historia, que usted tiene para largo. Empezamos con lo más importante. ¿Cuántos años tiene usted? 85. Y usted es presumida. Bueno, no, mucho, mucho no me arregla nunca. Lo único que yo me... Sí, 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 es peinado. El peinado, sí. Candy, ¿es exigente? Mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Mucho. Pues no sé, le gusta verse bien. Lo que pasa es que ella es muy tranquila. Quiere verse bien, pero con tranquilidad. ¿Vale? Y cuando hay prisa hay gorred, porque es que hay prisa. Tú sabes. Claro. A ver. Pero, a ver. ¿Tú vas por las casas peinando o cómo? No, no, yo tengo una peluquería. Antes sí, antes sí. Pero ahora ya... Hace muchos años de esto, claro. Pero ya tengo una peluquería trabajando en ella. Pero, claro, hay veces que yo con las prisas, por ejemplo, hoy u otro día, la peino en casa y normalmente ya va a la peluquería. Pero bueno, me ha tocado aquí, pues yo le tengo que hacer aquí. Claro. Mucho nervio, Candy, ¿eh? Sí, sí. Y esta mujer... Y es que le pasa a usted, le voy a decir a usted, yo soy muy tranquila. Y tiene una hija, también muy tranquila. Y le dice a la hija, ¿qué herencia te ha quedado tu abuela? Te va a quedar tu abuela, ¿qué herencia? Espera, espera, ¿sois madre e hija? Claro. Ah, vale. Que yo pensaba que era la peluquera que venía... No, 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 estoy aquí con ella, bueno, porque me ha tocado este mes con ella, entonces ya estoy ultimando. Yo estoy quedando de canguro este mes, me toca con ella y bueno, pues nada, yo estoy atendiendo la hora. Y luego mis hermanos, pues bueno, pues ya se encargan. Cuando haga el cambio de casa y demás, pues se encargan mi hermano. Ahora toca mi Annie, después mi Antonio, después mi Petro. Oye, a ver, a ver, a ver, que esto es muy raro, canguro, luego mi Annie, mi padre. A ver, Dolores, explíqueme usted, esta casada, esta viuda... Viuda, hija mía, 15 años ayer. ¿Cómo se llamaba su marido? Andrés Borrallo García. ¿Dónde está? A ver, por ahí está en alguna foto. A ver si lo tiene puesto. Ah, mira, bien guapo. Y usted, Dolores, que había estado toda la vida con él... ¿Cómo fue el momento cuando él murió? Pues muerta, yo me sentía, pero muy malísimamente, muy mal, muy mal. Y luego, usted tenía achaques, quiero decir... Sí, yo ya sí, ya lo tenía, sí. A ver, a ver, ¿cuáles son sus achaques? La circulación. La circulación. Conesterol. Conesterol. Azúcar. Madre. Atroces, estapuloses de los huesos que también vienen a... Me también lo sacaron. Pero, ¿cuál era su mayor miedo? ¿Usted estaba sola en casa, con sus achaques, con su pena? ¿Y qué era lo que le pasaba a usted por la cabeza? Pues yo lo que pensaba, y de verdad se lo digo que lo pensaba, que si no era una residencia, por no tanta... Estaban todos trabajando y pudiera ser que... Mujer, no es que me fueran a abandonar ni nada, pero bueno, tenía miedo. Pero espere, espere, Dolores, que yo le quiero preguntar a Candy qué decisión tomaste y qué pensaste. Porque efectivamente tu madre estaba más solilla y más triste. Cuéntame. Los hermanos nos reunimos y decidimos que entre todos, pues ya vamos a cuidarlas entre todos. Primero tenemos todo a nuestro favor, porque todos vivimos aquí en Guareña, vivimos todos unos cerca de otros, con lo cual el trabajo no nos implica mucho esfuerzo. Con lo cual dijimos, bueno, pues nada, estamos un mes cada uno y es lo que hacemos. ¿Y cómo os organizáis? ¿Os la lleváis a casa? ¿Cómo es eso? Bueno, pues nada, en principio... ¿Porque usted está en su casa ahora mismo? Sí, sí, sí. Claro, pero hay casas que tienen escaleras y ella no puede acceder arriba para ir a dormir. Explícame eso, ¿cómo hay entonces? Pues nosotros tenemos casas, cada uno de nosotros, pero hay algunas que tienen unas escaleras, ¿vale? Sí. Con lo cual ella si se va allí no va a poder dormir y subir las escaleras, es imposible, porque ella no puede andar, no tiene movilidad suficiente. Entonces las que tienen escaleras, pues ella no puede ir, se vienen aquí y duermen con ella, la atienden aquí en su casa. Ah, ¿y en tu casa tú también tienes escaleras? Yo no tengo escaleras, ¿vale? Tengo una casa sin escaleras, pero yo soy de la opinión de que los padres, yo creo que deberíamos de venir a atenderle a su casa para que no tenga que desplazarse ella, porque yo creo que es un inconveniente para mi gusto, ¿eh? Para mi forma de pensar. Ahora entiendo que me canguro, ahora ya te entiendo. Claro, sí, sí, pues eso. Dolores, estoy pensando que usted es una abuela maleta. Claro, pero maleta. Pero tiene usted hecha ya la maleta, que hoy hay que hacer cambio, ¿no? Claro. Antes de irnos a casa del siguiente hijo y hacer el cambio, ¿cómo es cambio? A ver, cuéntame lo bueno y lo malo. Bueno. ¿Lo bueno qué es? Noble, muy noble, no tiene nada suyo. Dija mía, tiene unos nervios que me ponen nerviosita. Yo que soy muy tranquila, yo no paro, no paro, pero yo tengo tiempo. Yo ahora mismo, yo he hecho una hora para vestirme y otra hora para desnudarme. Y aquí viene doña Flor. ¡Uf! Pues hoy, como tú y yo, le voy a ayudar, vamos a hacer el cambio y nos vamos a casa del otro hijo, que ahora me explicaréis de la otra hija a ver dónde vamos. Y hoy le voy a marcar yo el ritmo. Y aquí la voy a tranquilizar. Y te pones, te pones, te pones, te pones, te pones. Si no le gusta, me quita, me quita y me pone. Hoy no hay prisa. Ya estamos, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, buenas! Yo y pa'lante. ¿Qué pasa? ¡Hola! No me traes por otro sitio. Me pasas el relevo, ¿no? Bueno, las pastillas te lo llevas. ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Tú eres...? Yo soy Ana también, yo soy tu tocalla. Dolores, hija, nuera... A ver, que yo me te... Hija, hija, hija. Hija. ¿Y ahora es tu turno? Ahora me toca, a mí, este mes. El relevo. ¿Estás ahora tan bien, Dolores, como en casa? Bueno, tiene sus fuerzas y sus contras. ¿Su pro y sus contras? Me gustaría que usted me enseñara su habitación. ¿Podemos pasar, Ana? Venga, ven. Me enseñaré a ellos la habitación donde duermes tú. Dolores, ¿qué me cuenta usted? ¿Cómo está aquí? Muy bien, muy bien, la mía. Muy bien. Ana, cuéntanos, ¿cómo haces tú con ella? Bueno, yo estoy en casa con ella. Quien la mueve de mi casa a la suya es mi marido. Ay, ¿cómo se hace? A ver, a ver. Él antes de irse a su trabajo, como entra a las nueve y media, pues él, a las nueve, ella se viste tranquilamente porque necesita una hora o así. Sobre las ocho ya empieza y a las nueve le dice venga, abuela, vámonos ya pa' casa. La coge en el coche, se la lleva a su casa. A mediodía, pues, voy yo a casa, le pongo su comida, me llevo ropa así que tengo que lavársela porque soy yo la que me encargo de lavarla. A ver, a ver, ¿por qué eres tú la de la ropa? Bueno, pues, quizás porque tengo más tiempo. Sí. Porque mi hermana, una es peluquera, la otra tiene que ayudar mucho a su marido, que tiene una funeraria y tal, y la otra no es mi cuñada, pues las dos tienen trabajo también. Entonces, soy yo la que más puedo y ya veíamos que ella no quedaba bien el tema de la ropa y decidimos que me la llevara yo. Y, pero, ¿la lleváis a casa porque a ella le gusta estar en casa, claro, durante el día? Ella, mientras pueda valerse, dice que ella quiere estar el mayor tiempo posible en su casa. ¿Y luego de noche? Y a la tarde, cuando mi marido sale del trabajo, la recoge, ya cena con nosotros en casa, y, bueno, pues así, ya se acuesta con nosotros y a la mañana siguiente otra vez lo mismo. Y a ver, Ana, una cosa, ¿cómo adaptáis vuestra casa, vuestro tiempo para que Dolores esté lo más cómoda posible y vosotros también? Porque ella tiene que ir con el andador, entonces... Claro, claro, pues nada, a quitar un poquito de chismes del medio para que ella entre bien en su sitio, cambiamos el colchón porque ella quiere su colchón, cuando venimos ya lo hemos cambiado, o sea que este es el colchón que a ella le gusta, tenemos que cambiarlo, ponerlo bien y poner todas sus necesidades, no traemos su sillón para por la noche, que si tiene que orinar cualquier cosa, en su habitación. Sí, que no tienen una cosa especial para... Todos, cojines, porque ella se reclina mucho durmiendo, no puede tumbarse mucho... Tiene que morir tres almohadas. Tres almohadas. Y voy a decir yo que esto, yo que no entiendo de eso, pero todas mis familias tienen hechos, como dices tú... Ah, un grupo, un grupo de los espinosas, los primos, los familias, un grupo en el WhatsApp. Ah. Y uno de los mayores de ellos, un sobrino de mi hermano, dice que soy la reina de los espinosas. ¡Ole! ¡Hombre! Y yo creo que es verdad. Pero a ver... No sé, ya no sé, como yo le digo, yo no merezco tanto, hijo. Y todos me contestan, que sí, que te lo merezco, que todo, todo, todo unido, todo se comunican uno con otro. Claro que sí. Y, pero a ver, usted me ha dicho de Candy cosas buenas y malas. Dígame lo bueno y lo malo de Ana, ahora. Bueno, pues mi Ana Mari, le voy a decir, como pienso una cosa, tiene que ser esa cosa, esa cosa. Tiene un marido como un bendito. Una cosa. Pero, ahora que luego... Que es muy cabezona, entonces. Sí. Y luego también la de los recaos, ¿no? Sí. Aunque no le toque. A ver, ¿y eso? Aunque no le toque. ¿Cómo es eso? Aunque no le toque. No sé si... Si le gusta que yo vaya, venga, ve al cajero y sácame tanto dinero. Venga, ve al que tú sabes el número. Vete, ve y me tienes que traer caramelillos de los que yo tomo. No, necesito leche, necesito... Pero da igual con quien esté, de mis hermanas o de mis nueras, o de mis cuñadas. Tengo que ir yo. Entonces es como la secretaria, ¿no, Dolores? Claro, la secretaria es mi marica es mi. Ah, la secretaria es la marica. Sí, 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 para todas, para todas. Los papeleo, la mayor. Ah, vale. Sí. Y tú la de los recaos. Yo la recaera, yo la recaera. Ah, qué bien. Buenísimo, pues, esto es así siempre. ¡Vamos, vamos! A ver, abuela, ¿qué se siente? ¿Tú eres...? Yo soy el marido de Ana. Marido de Ana, encantada. A ti ya te conozco. ¿Y tú eres...? Soy la mujer mi... Dame, encantada. Las nueras. Uy, 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 vamos a hablar de nueras ahora también. Sí, sí. ¿Qué habéis traído, por Dios, que estáis aquí comiendo de todo, a mí? Sí, mujer, a ver si quieres una peletita. Yo le traigo todos los días a la abuela la comida a mediodía. Y hoy le he traído lo que le gusta a ella muchísimo. El apil, pisto, pisto. Piste con el... Piste con el bacalao. Anda. Piste con el bacalao, con caldereta. Esto es interesante, Dolores. ¿Quién es quien mejor cocina de todos, incluyendo hijos y nueras? Bueno, aquí mi nuera y la otra nuera. Tengo dos mueras que bebo bien y de comida y de estas cosas, de pastel y cosas. ¿Y no falta de nada? No falta de nada. Pero, a ver si... No, no se enfadan, no. No, 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 porque ella es profusión. Mi candy desde niña también hizo muy bien, muy bien. Pero, vamos, ellas tienen más paciencia y dan las cosas más... más eso. Dami, ya que eres la cocinera por excelencia, según la abuela, quiero que me digas si es exquisita. ¿Le gusta la comida bien o le gusta todo? A ella le gusta todo. Él no es una persona que sea misquilina de decir esto no, esto no, no. A ella le gusta todo. Pero, o sea, eres la encargada todos los días. Cuéntame cómo es tu rutina con ella. Pues nada, pues la comida de a mediodía, ¿no? Que se la llevamos, la llevamos a su casa. Si están aquí, en la casa de su hija, que es esta, pues la traemos aquí. Que está allí en su casa de ellas porque le toca con otro hijo, el mes que... pues se lo llevan a su casa. Toda la mediodía. A la una y media, ya está la comida en su casa para comer. Pedro, el hijo, ¿con vosotros cómo lo hacéis? ¿Ella va a vuestra casa o vosotros vais a su casa? Ella no va a nuestra casa porque vivimos en un piso. Entonces, para subir escalera no le viene bien. Vale. Entonces, lo que hacemos es que vamos a su casa, nos quedamos allí a dormir. Hombre, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hombre, Ana Peco. Está toda la familia y yo también me he sumado. ¿Qué tal? Ay, 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 pues yo digo, voy ahí para allá. A ver, ¿qué pasa? Pues aquí está... bueno, tú eres hija... Buenas tardes, ¿qué pasa? Hola, hija, mira. Fíjate, date cuenta. Lo que a mano han venido, date cuenta, hija, espérate. A ver, ¿tú eres...? Yo soy maricarme. Hija, nuera, que ya tengo un lío. Soy hija de Dolores, la segunda. Bueno, ¿y qué estáis merendando? Vamos, amiguita, todavía no habrá ido las pastillas, ¿no? Muy bueno, hoy con la tele se han olvidado las pastillas. Ay, madre. Pero ¿cómo no lo habéis dado las pastillas? Las pastillas. Pero sí, mira, la tiene aquí en la casilla, así que no se la habéis dado, ¿eh? Madre, madre, madre. No me ha dado cuenta, me da igual. Bueno, pasó, me da igual. No le echen la culpa. No le he dado cuenta a ellos, maricarme. Es que ahí me hicimos alé. Hoy tenemos un alé un poco complicado. Bueno, si no pasa nada que se la tome un poquito después, pero se las tiene que tomar, claro. Pero tú eres la encargada de las pastillas, porque aquí ya me he dado cuenta que cada uno es encargado de una cosa. A ver. Las pastillas, sí, pero realmente cada mes se tiene que encargar el que le toca, ¿no? Sí. Solo que a veces decimos, a ver, ¿te has acordado de darle las pastillas, que no está de más el preguntarlo? Porque como toma tantas, tú date cuenta. Maricarme, ¿cuántas pastillas toma? A ver. Vos, pues mira, por la mañana toma siete. A mediodía... Dos. Dos. Y por la noche, otras dos. Madre mía. Y aquí todo el mundo, claro, tiene que saber... Todo el mundo tiene que saber... Todo el mundo tiene que saber... Todo el mundo tiene que saber... Qué pastilla corresponde en cada momento del día. Y en tu caso, Maricarme, ¿va a tu casa o vas tú a la suya? Pues yo voy a su casa. Y no hemos hablado de una cosa importante, porque ella decía lo primero y me ha dicho claramente que a alguna residencia no quería ir. ¿Por qué no? Porque eso... Sí, sí. Pero también es importante saber que una residencia se pone en un pico. De esta manera también se ahorra dinero, ¿no? Ah, pues sí, claro. Pensado por esa parte... Sí, además que donde ella vive, la casa está más o menos adaptada a sus necesidades. Claro. Y bueno, y ella, si puede, disfruta de su casa. Mientras pueda, creo que está en su derecho. Pero, Maricarmen, ¿de qué te encargas tú? Porque, por Dios, espero que tengas también un recaudo, porque aquí cada uno tiene algo, ¿eh? Pues yo no es que me vayan a encomendar esa tarea, me la asigno yo, porque prefiero, por ejemplo, ordenar Mario que no hacer comida o limpiar la cocina. No, no, es que creo que la comida a quien mejor se le da es a Dami. Es a Dami. Aunque quieras hacerlo, no lo ibas a hacer bien. Yo no lo haría igual que ella. Entonces era la encargada de los armarios. Sí, ahora mismo, con el cambio de temporada, ya solo tengo que... Podemos decir así, sin que se lleve aquí nadie más, ¿hay algún ojito derecho? Bueno, vamos a ver. Todos dicen que es mi Antonio. ¡El que falta! Pero es que resulta que no es que sea mi ojito derecho, es que está siempre encima de mí. ¿Eso qué significa? Pues que le da miedo que me va a pasar algo, que va para aquí, que... Que mamá, lo saben ellos, que mamá no se puede dejar sola, que se le pone una cosa que parece que me va a pasar algo. Y por eso no es que sea mi ojito derecho, sino que yo quiero a todos y a los nietos. Ojalá y no pudiera que se quede tanto a una cosa y a otra. ¡Bueno, madre! Besos a la abuela, ven. ¿Qué pasa, abuela? Venga, espera, ven, esperada. Venga, vamos, te vamos a dar pocos besos hoy. A ver, pero vamos a sentar a la abuela, que no quiero yo que se me canse. Dolores, ¿ahora también nietos? Nietos, ya. Pero me falta... ¿Qué estoy esperando? ¿Una misa nieta? ¿Y mi nieta está esperando? Sí, estoy esperando. Buenas. A ver, ¿qué falta? No te conozco. ¿Qué tal? Antonio. Antonio y Lourdes, venidnos por aquí. Antonio, tienes que cumplir tu papel. ¿Cuál es tu papel? Hombre, yo soy el pequeño de la casa, ¿no? ¿El pequeño y qué más? Bueno, el pelotilla a mí de mi hermano que soy. Porque siempre estoy con ella. Mis amables. ¿Ves como si su bolita derecha sea así? No, yo todo igual. Lo que pasa es que es más cariñosa así, pero luego ya... Vamos a ver, Antonio, entonces, ¿por qué eres el pelotilla? Cuéntamelo a mí aquí, es sin confianza, que no te oye nadie. No es por nada, simplemente que soy el pequeño, y claro, mis hermanos siempre dicen lo mismo, que soy el pelotilla, estoy dando besos, porque yo soy así con ella. Yo quiero igual. ¿Y este es tu hijo? Este es mi hijo pequeño, y este ya me gana. ¿En qué? ¿Pelotas? En pelotillas, es más que yo. Y algún sobrino por ahí también, que no quiero señalar, también. Todavía me han quitado mi esfuerzo. Fernando, en pelotillas de mí. Ahora me va a hablar de los nietos, pero aquí me falta otra nuera. Y Lourdes, ¿de qué se encarga? Pues de qué se encarga, aparte de otras cosas que me hacen, me corta las uñas, me quita el callito, y todas esas cosas. Eres la encargada, digamos ya la estética, ¿no, Lourdes? Sí, más o menos, más o menos. Aquí cada uno, que es lo importante, ha sabido cogerse su papel. Los nietos, ¿qué hace cada uno de ellos? A ver, de los que están aquí. Carlos. Carlos, a ver lo que haces tú. Yo le leo el evangelio muchas veces. Muchas veces, sí. Cuando le falla la vista, ya le leo. Todas las cosas esas, pues me lo leo. ¿Este? Andes. Yo, Fernando. Ay, Fernando. ¿De qué se encarga? A ver. Me riegan las macetas. Ah, las macetas. Sí. La pongo al día de todo lo que pasa en el pueblo. Fernando es el mantenimiento de la casa. Y él va a mi abuela, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Es ahí el cotilla? Me lo cuenta todo. Me lo cuenta todo, todo, todo. ¿Aquí hay otro chiquinino, este? Sí, mi niño también. Él un poquito más vergonzoso, más vergonzoso. Yo le ayudo a entrar al campo cuando ella viene. Cuando ella viene. Que voy yo al campo. Y van corriendo al coche a agarrarme de la silla para entrarla. Mire, esa es su cámara. ¿Ves a ese chico tan guapo de ahí que se llama Juanma? Sí. Como sé que faltan más nietos y nietas, mande un beso a todos los nietos que los tiene hasta en Londres. Venga. Sí, vamos, me falta a Anabel, mi nieta. También se dicen que es mi preferida. No, pero no digan hombre, solamente un beso para todos. Venga, allí. Un beso para todos mis nietos y mis nietas. Para todos, hijo mío. Si me estáis viendo, yo ya sé que me tienen que ver, sí. Que los quieren mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. Daría mi vida por ellos. Claro que sí, Dolores. Bueno, hija, que me ubico por dentro, atrás del rosario y ya nos despedimos. Pues yo le voy a dar un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Y yo a ti, hija mía. Me va a hacer muy feliz, ver muy feliz. Si antes te veía mucho, os voy a ver más. Que criança quita chorar, que nuva quita a passar. Es soldado, es tristeza, es lembranza de mi infancia. Es fantasia de aquel mesa. Reche a cosa esa, va a consolar mi fraqueza. Reche a cosa esa, va a consolar mi fraqueza.